Culminar, estoy con una super megastar de Hollywood, María Bravo, una mujer interesantísima, mucho más guapa de lo que te he visto, es una reina, estás buenísima. Bueno, sabes que he visto el otro día, dije, bueno, me voy a ver un poco quién es María Bravo, porque soy argentina, y de golpe veo casadas con Hollywood, y dije, wow, que chica más interesante. Sé que eres talentosa desde muy joven, ¿no? Desde muy joven trabajabas en el tema de cine, etc. Sí, cuando tenía 14 años, daba clases de flamenco a las niñas de los colegios, me encantaba, es una cosa artística que me lo ha pasado mi madre, yo creo que viene de mi abuela, después mi madre y yo. Este gran sueño fue llegar a Hollywood, ¿no? Sí, era una cosa que, no era un sueño más que nada, yo creo que era una meta, ¿no? La meta de decir, voy a salir de aquí, voy a llegar donde quiera, donde el cielo me deje llegar, fue a Hollywood. Y cuéntame un poquito qué estás haciendo ahora, qué es lo que estás haciendo de nivel estelar. Pues estoy haciendo, todavía estoy haciendo casadas con Hollywood, que ahora es casadas con Miami, estamos en la segunda edición, voy ahora para Miami para grabarlo, hemos grabado aquí un poquito, y bueno, estoy haciendo mis eventos, mis galas filantrópicas por todo el mundo. Eso lo sé, ella ha organizado una de las galas más importantes del año, no sé si del año, creo que de varios años, una de las galas más increíbles del Hotel Villa Padierna, Starlight Gala, ¿y a quién beneficia esta gala? A Antonio Bandera, la Fundación de Antonio Bandera, Lágrimas y Favores, a Eva Longoria, que se llama Eva's Heroes, y también una fundación que está en México que se llama Niños en Alegría, muy bonita las tres, para ayuda de niños en necesidades. Ella es muy conocida por haber sido la novia de Bruce Willis, ¿eso es un peso o está bien, o es cool? Es un pasado, una anécdota, es parte de mi vida. ¿Te ha ayudado? Me ha ayudado a hacer mis galas filantrópicas. ¿Carreras? Yo creo que todo te ayuda en la vida porque te hace crecer como persona. Todas las personas que pasan por nuestras vidas siempre ayudan para hacerte diferente, ¿no? Unas para atrás, otras para adelante, pero es una experiencia, incluso las experiencias malas te ayudan a crecer como persona. Yo creo que eres una mujer encantadora, una mujer talentosa, una mujer que ha triunfado y que es guapísima. Estás casada ahora, ¿no? Sí, estoy casada, llevo ocho años. ¿Cuánto? Ocho años. Y sé que tu marido se muere por un niño. Sí, y yo también. ¿En cualquier momento? Sí, si Dios quiere. A ver, de tus boquitas a los oídos de Dios. Si no, un alguno adoptado puede ser o no, o te cierras a eso. No, 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 yo creo que dar la luz a un niño es darle una vida y adoptar a un niño es salvar una vida. Para mí, igualmente, si puedo yo misma, bien, y si no, adapto. Y salvan la tuya propia porque un niño adoptado te da una alegría que te mueres también. Es un placer haberte conocido, guapa, eres una niña de Marbella, nacida en España. Ustedes siempre dicen que yo pongo gente del extranjero. Acá, miren, miran las españolas cómo son, triunfadoras en Hollywood, pocas. Marbella, está en mi corazón siempre. ¿Quién tiene familia acá? ¿Tienes mucha familia? Sí, mis hermanos, Alfonso y Carmen, mis padres. ¿A Carmen la conozco? Sí, es una gran escritora. La conozco, dame una nota a mí. Gracias. Un besito.